Era tu figura en el umbral Y era tu tu modo de mirar También era tu piel Y tu voz El eco de tu voz Tu voz Y la repercusión En mí En mí De tu voz Y el eco de tu voz Tu voz Diciéndome que no Después Que sí Que sí Que sí Era tu Tu inexpresión Y el calor De tu indecisión También Era tu ser Pero tu voz El eco de tu voz El eco de tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Y tu respiración Así 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 El eco de tu voz 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 El eco de tu voz